Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un video mas aquí al taller de roto los deje de publicidad muchas gracias a la gente que nos sigue apoyando que sigue viendo nuestros videos los sigue compartiendo y que sigue comentando ahí en los videos esperamos que pues les hayamos podido contestar a todos a veces se nos dificulta pero ahí estamos poco a poquito en esta ocasión tenemos un video para todos ustedes que espero les sirva de mucho porque vamos a hablar de tres temas bien importantes que en la actualidad a toda la gente que está dedicándose a esto de los estampados y de los personalizados aún existe algo de confusión ya que les cuesta trabajo identificar que tipo de trabajo pueden ofrecerle a sus clientes y en esta ocasión vengo a hablarles de tres estampados diferentes los cuales ustedes deben de aprender a identificar al momento de cotizarles algún trabajo a sus clientes a veces los clientes llegan pidiendo algunos diseños que no se pueden realizar con tal o cual tipo de material y este video es especialmente para eso para que ustedes puedan identificar que tipo de estampados nos están pidiendo nuestros clientes y cual nosotros les podemos ofrecer estos son los estampados mas comunes que piden los clientes en cuanto a materiales y los que estamos usando actualmente les vamos a explicar la diferencia entre un estampado en corte en vinil, un estampado sublimado y un estampado en DTF que son los que nosotros usamos aquí en nuestro taller de rótulos de eje de publicidad en primer lugar vamos a empezar por el más básico que es el corte en vinil el cual se realiza con un plotter de corte se realiza sobre vinil textil el vinil textil como ustedes lo pueden ver tiene una medida de 50 centímetros de ancho por el metraje que ustedes quieran cuando lo van a comprar digamos que lo venden por metro lineal este vinil textil tiene una protección de plástico de un lado y del otro lado como pueden ver tenemos el material a cortar este material es como tipo goma es una textura así como que de gomita y los hay desde los colores básicos hasta los colores metálicos e infinidad de colores que han salido ahorita entonces que pasa estos para que los usamos como pueden ver aquí mi diseño no tiene ningún fondo únicamente tenemos el corte en vinil como son las letras como es la línea como es aquí la figura del tenis y este también es vinil textil vean este es la lo que les comentaba este es el material el cual se corta en espejo porque al momento de cortarlo la protección queda boca arriba la protección queda por arriba y el diseño ya queda bien derecho ok las letras ya se leen bien así hacemos este tipo de estampados cuando es cuando utilizamos el corte en vinil cuando son imágenes que se pueden vectorizar o imágenes que se pueden trazar en la computadora ya les dejé por ahí un vídeo de cómo hacer unos trazos rápidos en el silo de estudio y ya dependiendo el plotter de corte que tengan pero la mayoría les cortan vinil adhesivo y vinil textil que es este que estamos usando aquí a veces los clientes llegan con unas imágenes que traen bastantes bastantes colores como esta que pueden ver aquí esto no quiere decir que no se pueda vectorizar sino que simplemente lleva muchos colores los cuales nosotros cortamos por capas aquí son dos colores yo para obtener este diseño tuve que cortar primero el rojo luego el blanco y al momento de estampar puse el rojo y luego el blanco para que formara la imagen entonces cuando llegan con un diseño sencillo que es a un solo color o que son puras letras o que es un logotipo que digo no está tan complicado lo pueden sacar en corte en vinil así sencillo sin más problemas hasta tres yo manejo a veces hasta cuatro colores pero ya es muy raro entonces ese es el estampado en vinil textil ahora vamos a continuación con el siguiente estampado que es el sublimado el sublimado como pueden ver es una hoja pero no es cualquier hoja es una hoja especial que se le llama hojas para sublimación impreso con tintas especiales para sublimación y este estampado únicamente se puede realizar sobre prendas de fondo blanco de poliéster únicamente poliéster color blanco ok este es poliéster tacto algodón que lo hicieron así para que pues diera la sensación que es de algodón pero en sí es poliéster porque no pueden estamparla en algodón aunque sea blanco si va a alcanzarse a estampar un poco pero el algodón no va a aguantar la temperatura que soporta el poliéster al momento de estar sublimando y se les puede amarillar la prenda se les puede quemar o en su defecto si usan menos temperatura menos tiempo no se va a pasar los colores ¿por qué? porque la sublimación es la fusión o como les diré la tinta se desprende a base de alta temperatura sobre la prenda de poliéster al momento de que ustedes quitan su imagen que ya la plancharon va a agarrar estos tonos los cuales pasa directamente el estampado por medio de calor hacia la prenda de poliéster y los fondos que ustedes ven aquí blancos estos detalles en blanco los toma de la prenda de color blanco que es la de poliéster entonces a mí me llegan con ese diseño y me dicen oye quiero este estampado pero en una playera negra de algodón ¿qué pasa? que el sublimado no se puede realizar sobre prendas de algodón color oscuro porque como ya se los comentaba los colores claros los toma de la prenda entonces ustedes al momento de hacer una sublimación sobre algodón color oscuro aparte de que no lo va a agarrar se va a perder todo todos los detalles ¿por qué? porque el realce a todo esto se lo da la prenda blanca entonces ojo si el cliente llega y dice quiero este estampado sublimado en una playera negra de algodón les podemos dar esa explicación es que no se puede sublimar sobre playera de algodón sino sobre playera blanca y que sea de poliéster hasta ahí vamos bien ¿sale? ahora actualmente se está utilizando la impresión en DTF ¿qué es el DTF? en estos casos está viniendo a sustituir estos detalles que nos piden este tipo de estampados en algodón el DTF se le llama impresión directa film el film es esta es como la protección del textil es igual es un plástico pero esto se hace con una impresora especial que algunos están modificando sus impresoras algunos están comprando las grandes industriales digamos donde meten el rollo digamos para ponerles un ejemplo más o menos lo meten así ¿no? pero obviamente así si nada como aquí mandan a imprimir la imagen así en espejo y se empieza a imprimir de este lado de la cara la máquina conforme va saliendo ustedes pueden ver aquí se siente algo rugoso bueno aquí si lo alcanzan a ver la cámara pero cuando va saliendo la impresión no lo trae trae la imagen así limpia entonces esto lo que tiene son tintas especiales y se usan los colores igual como en los demás CMYK que son cian, magenta amarillo y negro pero el especial en lo que le hace especial a este tipo de estampados es que se le imprime una base negra ahora sí que la base pero va en la parte de al final que es esto que se ve y eso provoca que ya lo puedas estampar sobre prendas negras sin problema de que pase lo de la sublimación entonces esto puede ser sobre algodón ya cuando termina la impresión pasan por una capa de poliamida la poliamida es un tipo de pegamento en polvo que hace que se adhiera el estampado a la playera de algodón entonces ya una vez que está la poliamida pasa por una plancha como de calor que ocasiona que esto quede así esto es pegamento no se siente no no provoca que se me quede aquí pegado nada pero se activa con el calor de la plancha entonces este es el DTF que vendría quedando algo así esta es playera de algodón y este también en dado caso que a mí me pidieran esta imagen en playera de algodón negra así tal cual se puede hacer o yo lo recomiendo en DTF porque esto no se puede hacer en corte en vinil porque tiene todos estos difuminados todos estos efectos todos estos detalles que corten vinil no lo salen y si me la pidieran sublimada sobre algodón tampoco sale porque tendría que hacérselas en DTF entonces esos son los detalles que ustedes deben de ver al momento que les piden un estampado nosotros aquí los trabajamos así les damos la opción a los clientes espero que les haya quedado un poco claro ojo si agarran el trabajo y no saben ni con qué material lo van a realizar se pueden meter en problemas porque porque no les puede salir su ganancia y pueden quedar mal con el cliente entonces aguas con eso y espero les haya servido y pues que no los haya confundido y si tienen alguna duda pues no duden dejar aquí sus preguntas en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta luego